El Freepap ya está aquí, su día ya llegó Para darnos su valor de ganador Hermano peruano, dale la mano al Freepap Marca los pescaditos pa' triunfar Decretado por el cielo, para que israelitas freepapistas Gobierne en el Perú, legible en la nación con mucho amor Decretado por el cielo, para que israelitas freepapistas Gobierne en el Perú, legible en la nación con mucho amor El Freepap se está moviendo, coste, cierre y selva está presente Vayamos juntos a las elecciones en esta fiesta El Freepap se está moviendo, coste, cierre y selva está presente Votemos todos por el pescadito Mira tu existencia con gran pena, tus hermanos y padres en miseria Que no se repita esta historia de corrupción Mira tu nación y sé salvación, dale valores y belleza moral Que no se repita esta historia de corrupción Que no se repita esta historia de corrupción Decretado por el cielo, para que israelitas freepapistas Gobierne en el Perú, legible en la nación con mucho amor Decretado por el cielo, para que israelitas freepapistas Gobierne en el Perú, legible en la nación con mucho amor El Freepap se está moviendo, coste, cierre y selva está presente Vayamos juntos a las elecciones en esta fiesta El Freepap se está moviendo, coste, cierre y selva está presente Votemos todos por el pescadito El voto es tuyo, hay que ejercerla Nuestra patria siempre es primero El Perú está aquí, esperándote Tienes tú un voto como yo El Freepap se está moviendo, coste, cierre y selva está presente Vayamos juntos a las elecciones en esta fiesta Decretado por el cielo, para que israelitas freepapistas Gobierne en el Perú, legible en la nación con mucho amor Bueno amigos, espero que les haya gustado Bueno amigos, espero que les haya gustado Si les haya gustado esta canción, el Freepap está aquí, en Costa Sierra de Selva, una composición de mi persona, con mis hermanos, con mis padres, una composición especialmente para el Freepap, para el partido, que todo nos vaya bien y que prospere el partido político y que gane y que gobierne, espero que necesite gente humilde, sincera y gente que batalle y esté en principio de todas las doctrinas del cielo y de Dios. Hasta la próxima.